Algunos llevan semanas y otros meses sin tener agua. Son los habitantes del fraccionamiento Bugambilias que aseguran también carecen de agua potable. Los pozos están totalmente sin mantenimiento, o sea, un pozo, si tú no lo estás drenando, pues obviamente se seca. Las máquinas, las bombas están descomponiéndose, ahorita no tenemos agua, en todo Bugambilias no tenemos agua. El agua es un derecho, que no te lo pueden quitar. El señor llega y te cierra la toma completamente. Él le llama reducción, no hay tal, te lo cierra completo, no tienes agua. La Asociación de Colonos es la encargada de manejar los siete pozos que abastecen de agua las 5 mil casas en Bugambilias. Y ahorita no tenemos agua, ninguna. Recientemente se nos hizo llegar un comunicado diciendo que el tandeo de agua iba a cambiar y que de ahora en adelante solo íbamos a tener seis días al mes agua. Está dividido en cuatro secciones, como va a ser el suministro de agua, y va a tener agua dos días cada sección. La Asociación de Colonos de Bugambilias asegura a través de un documento que manejan un sistema de tandeos para poder llevar el agua a todas las casas. Alejandra Gómez, Azteca Noticias. La Asociación de Colonos de Bugambilias